han llegado ya a La Palma en torno a 220 millones de euros de las distintas administraciones y más fondos que irán llegando en las próximas semanas y los próximos meses. Y también hemos cerrado que en la próxima semana habrá una comisión interministerial y posteriormente una nueva comisión mixta con Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Calildo y ayuntamientos afectados para avanzar en los procesos de reconstrucción de la isla de La Palma.